Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Arrancamos con las palabras de Gerardo Tata Martino, quien se refirió a la salida de Gerardo Torrado como director de selecciones nacionales mexicanas. Aquí están las palabras del argentino. Lo primero que quiero decir es que lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, pero profundamente. No solamente que la lamento, sino que también me parece muy injusta. Y de hecho, si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo porque él termina este proceso y los tres meses que faltan, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance. Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gian Infantino, cerró su gira centroamericana en Guatemala. Allí hizo una importante propuesta. Creo que un país importante como Guatemala merece de verdad un estadio nacional moderno, profesional importante, que sea un símbolo de un país que tiene una visión de modernidad por el futuro. Y entonces hemos hablado con el presidente también de la posibilidad de pensar a un nuevo estadio nacional. En el tenis, la británica Emma Raducanu no pudo defender su título del US Open y es que cayó ante la francesa Alice Cornet por doble 6-3 en una hora y 42 minutos. Y Rafael Nadal avanzó a la segunda ronda del US Open tras superar al australiano Rinki Higikata. Los parciales fueron de 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3. Rafa, semidrario italiano Fabio Fognini en la segunda ronda. Hasta aquí los deportes. Seguimos.